Alberto Silva entrevista a los protagonistas de nuestro tiempo Puntos de vista Radiografías de nuestra gente Hoy compartimos el punto de vista de Concepción Matilde Zorrilla de San Martín Muñoz Hablamos claro de China Zorrilla Una actriz y comediante que desarrolló una relevante carrera internacional Especialmente en Argentina, donde se estableció desde 1971 Una de las personalidades artísticas más populares y carismáticas del Río de la Plata Se impuso como actriz dramática y como brillante comediante Primero en la Comedia Nacional y luego en el Teatro El Galpón Usted vive un poco aquí y un poco también en Uruguay ¿Cómo hace para dividirse, para multiplicarse? Hace 15 años que vivo en esta calle Viví en la vereda de enfrente En la vereda Pario, ahora me mudé a esta Es una cosa extraña de cábala Cuando me quise mudar de la primera casa, que era muy chiquita Me puse a buscar un departamento más grande Pero tenía que ser en esta calle y en esta cuadra Y lo encontré Mirá, vos sabés que yo no tengo la sensación de frontera Entre Uruguay y Argentina, nunca la tuve, ¿no? Pensé que estoy yendo de Buenos Aires a Lanús Oeste O a Liniers o a Ramos Mejía Y cuando voy de Montevideo a Cábal Pensé que estoy yendo a Nuevo París o a Carrasco No tengo la sensación de cambiar de país Que siempre es tan excitante de cruzar una frontera, ¿no? No me produce eso en absoluto Y de un lado a otro Hace 15 años que lo hago muy frecuentemente Salvo cuando me voy de viaje Y puedo conciliar, es una solución perfecta Puedo conciliar las dos cosas Ahora estoy planeando una actuación en Montevideo Estoy buscando la obra y creo que ya la tengo elegida Pero todavía no está todavía decidido La obra de Langsa que estoy yendo todavía tiene para hacer una gira por el interior Pero todos mis planes de futuro Son siempre pensando algo acá y algo allí No podría irme ya del todo de Buenos Aires Después de estos 15 años Porque eché raíces muy profundas acá Y porque me fue bien Y porque me da la posibilidad de estar en cierto modo en los dos lados al mismo tiempo Te da un poco sedón de ubicuidad Que no te lo daría a ningún otro país Creo que solamente el caso Uruguay y Argentina se da en el mundo De las cosas tan parecidas Donde la línea divisoria es imperceptible Y los puntos en común son tan infinitos, ¿no? ¿Cuál fue el motivo concreto por el cual la dictadura no la dejaba actuar en nuestro país? Mira, no hay mucha lógica en todo ese episodio Yo evidentemente me manifesté contra la dictadura desde el principio Y no hubo una cosa en particular Hubo una actitud tomada, ¿cómo te puedo decir? Muy frontalmente Hubo acá algunos reportajes que se le hicieron a los uruguayos Cuando el golpe en Montevideo Que los tengo ahí todos los recortes, por cierto Donde el cual yo dije cosas Les dijimos todos los uruguayos radicados acá prácticamente Y después hubo esa sorpresiva actitud De ir yo a Montevideo a actuar Después que murió papá Y de comunicarse oficialmente Por medio de la jefatura de policía Que yo estaba prohibida Estaba prohibida en mi actuación en el territorio uruguayo Y curiosamente Estaba prohibida allí Porque me ponía en contra de un régimen de dictadura Y me vine a vivir acá donde había el mismo régimen Acá me pudieron decir muy bien Persona non grata Vas a otro lugar Y pienso lo que hubiera cambiado mi vida ¿Te das cuenta? Si yo me tengo que ir a Venezuela O a México O a España ¿Qué es de mi vida? Lejos de mi familia De mi mamá De mis hermanas De mis amigos De mis sobrinos Y sin embargo Estuve acá los problemas De todos los que pensábamos como yo Más o menos También estuve prohibida aquí cuatro años Pero No podía actuar en cine Y en televisión Pero podía siempre actuar en teatro Y viví acá feliz Aunque era testigo Dolorido de lo que estaba ocurriendo Pero viví Y además pude seguir siendo el Uruguay Pude conciliar las dos cosas Como te decía hoy ¿Y cómo ve el momento político Que vive Uruguay hoy por hoy? ¿Cómo encuentra el país cada vez que va? Y lo encuentro conflictuado Vos no tenés Diez años de dictadura no son gratis Te das cuenta Después los pagás No termina la dictadura Con las al día de que se vota Son heridas muy profundas Son dolores Muy profundos Son resentimientos Son angustias Son frustraciones Son en muchos casos Odios Terribles Y no podés pedirle a la gente Bueno Borró ni cuenta nueva No Está la gente Dolorida Además están Con la sensación De que están pagando Injustamente cosas Porque son Errores cometidos por otros ¿No? Entonces la Argentina Debe La deuda externa que debe El Uruguay debe Tiene lo que debe O lo debe Los que hicieron ¿Dónde están? Por esa gente Estamos pagando todos Una situación de angustia económica Que es un cáncer Terrible en un país Yo en la Argentina Y en Uruguay Que hay historias tan paralelas Creo que la diferencia fundamental A favor del Uruguay Es que por encima de todos Los encontronazos Hay Por encima de todo eso De las peores cosas Que pueden decirse Dos políticos Frente a una cámara de televisión O en una asamblea O en una cámara de diputados O en un senado De la nación Hay Una sensación De que en el fondo Quieren poner el hongo Están postergando En el último momento Tiene prioridad El país Se posterga El partidismo Se posterga La camiseta Te diría Para hacerlo más claro Y acá no Acá son más profundos Los rencores Son más grandes Los intereses que se manejan Es más complicada La trama Es lo que va De 1 a 10 De 3 millones a 30 De las cuentas De un pequeño territorio A un gigantesco país Como es este Pero Yo soy optimista Hablando de lo que usted Llama la camiseta ¿Tiene filiación política O usted en Uruguay Partidaria? Bueno Yo Yo voté al Frente Amplio Voté a Hugo Batalla Pero también te puedo decir Que cuando Estuve con Sanguinetti Después de la elección Le dije Mirá Yo no te voté Pero sos mi presidente Y aquí estoy Para lo que quieras mandar Y se lo dije de corazón Y Se lo he dicho No una vez Se lo dije Muchas veces En que he tenido oportunidad De verlo Siempre le digo No te olvides Que yo no te voté Pero sos mi presidente Y quiero serte útil en algo Apoyo tu gestión de presidente Y este Y nada No sé La última elección Claro Las señoras me decían Ay presidente Que Dios la ayude Que tenga suerte Que nos saque Una especie de mezcla De comadreo De cosas así De barrio Divina Recuperada Este colosal Este Colosal Por mal que estemos Por mal que estemos En este momento Y hay otro Creo que lo que le he dicho A Sanguinetti En Montevideo En Montevideo En Montevideo se lo ha dicho Alfonsín Cuando he tenido la suerte De estar con el presidente Yo le puedo ser útil en algo Yo le necesito un felpudo Por algún lugar Acá tiene mi número de teléfono Porque creo que Que hay que ayudarlo Es un gran presidente Es una persona Honorable Respetable Que está luchando Con Un dragón Que es No invencible Pero difícil de vencer Pareciera como Que fueron bastante parecidas Las políticas Y la manera de actuar Tanto de Sanguinetti Como la de Alfonsín ¿Usted ve puntos en común? Si veo puntos en común Y veo problemas en común también Está la gente Yo siempre le digo a la gente Mirá que un presidente No es el mago Mandrake De la galera de los magos Salen conejos en los circos Pero en tu casa No sale nada de una galera Porque no hay nada de una galera Cuando no hay nada de una galera No le podés pedir un conejo Porque si no pones el circo Y el alboroto Y la mentira No salen conejos Entonces no le pidas En el living de tu casa A un mago que está tomando el té Que te salen conejos de la galera Porque no Porque en la vida No pasan esas cosas Claro Es desesperante ¿Cómo calmás tú La indignación de un obrero Que está ganando Los sueldos que está ganando ¿Cómo le decís? No se puede Si él ve de golpe Los derroche por otro lado ¿Cómo? Es evidente que la mala distribución del dinero Es la causa fundamental y básica De todo lo que pasa en el mundo Te diría que es de la violencia del mundo Eso es terrible Eso es terrible Pero al mismo tiempo Yo puedo ver a alguien muriéndose de hambre Pero si no tengo que darle Yo no soy culpable Te das cuenta Ahora ¿Qué tengo que hacer Si se muere alguien de hambre? ¿Tendría que robar para darle de comer? Yo tengo la pregunta Pienso que sí Pero el que lo robás ¿Qué te dice? Es terrible Yo los veo En los dos países Esta lucha Contra ¿Qué poderes? ¿Qué elementos del mal Andan por el mundo? ¿Qué plafones bajos De intereses De dinero Casi todos ¿No? Casi todos No te diría que todos Todos Problemas de poder De violencia De exceso de poder Todo lo que pasa en el mundo En la base de todo Hay un signo de peso ¿Qué pasa en la máquina? Quien antes que comenzáramos esta grabación Nos decía que hoy es un día especial Para usted Sí, es muy emocionante Porque hace 100 años Que muría Emily Dickinson A los 56 años de edad En Amherst, Massachusetts Y fue un personaje Que yo interpreté Con muy especial cariño ¿Tal vez es el personaje Con que más se ha identificado usted? Yo creo que sí Teníamos muchos puntos en común Y además Era un Es un privilegio Para cualquier actriz Ser un personaje De esa De esa magnitud O de ese carisma Entonces Es un día especial Me emociona mucho Recordarla Pero no No haber tenido hijos China ¿Es el precio Que se paga por una pasión? Yo tuve hijos No los hables llevado Materialmente conmigo Pero Yo me siento totalmente Madre Con respecto a A mis sobrinos En una época de mi vida Yo iba a adoptar un hijo Y le dije a uno Y le dije a uno De mis sobrinas menores Que era un poco Muy regalona ¿Sabés que estoy Por adoptar un hijo? Que voy a tener un hijo Me miró y me dijo ¿Otro? Pues me di cuenta Que para esa chica Yo era como Su segunda madre Y lo sentí con respecto No solamente A mis sobrinos Sino que yo soy Un poco madre De mucha gente Lo dijo un día Un actor joven acá Ricardo Darín ¿De acuerdo? Le preguntaron ¿Quién era yo? Y me dijo China Para todo el mundo Es una madre Yo soy un Realmente una madre Que tendría que ser Muy frustrada Si no hubiera sido Que he tenido Esas relaciones Muy maternales Muy auténticas Pero de cordón umbilical Te diría Con mucha gente Que me rodea Pero desde luego Mamá siempre dice Que se equivocó Solamente con eso Con respecto a nosotros Siempre dice La primera que se va a casar Que se va a llenar De hijo va a ser china De las cinco hijas mujeres Fue como madre Que tiene una visión Tan clara A veces asusta De sus hijos Conmigo se equivocó En eso Y yo me quedé soltera Por el momento Por el momento Continuamos escuchando La entrevista Los puntos de vista Las reflexiones De China Sorrilla En charla mantenida Con Alberto Silva Por mediados De los años 80 ¿Hay perfiles Características Distintas Entre el teatro Argentino Y el uruguayo ¿China? Muy distintas Totalmente distintas El actor uruguayo Hace teatro Y acá tienes La tremenda alternativa De 50 cosas Que te ofrecen Tenés que hacer teatro Por ahí estás filmando Filmás 8 horas Llegás al teatro Agotado Después tenés una cosa En televisión Tenés Permanentemente reportajes Propuestas de viajes Al interior Hay una cuestión De El cholulismo No hay otra palabra Las revistas especializadas Que te llaman A ver ¿Qué pasó con Fulano? ¿Y qué se sabe de Fulano? ¿Usted conocía Fulana? ¿Y por qué se habrá matado? ¿Y qué sabe de este romance? ¿Usted cree que se casará con Fulano? Ese tipo de cosas Que allá no existe ¿No? Y allá Hacíamos teatro Y nada más Y nada menos Que teatro No, no te dispersaban No podías estar cansada En la función Porque tenías que venir De tu casa Pero no tenías que venir De una grabación Ni de una filmación Ni de un viaje Era teatro Y nada más que teatro Y gran repertorio Que a veces No podés hacer En las grandes ciudades Donde está El teatro comercial Implantado Lógicamente Entonces es distinto Después cuando se levanta El telón es lo mismo ¿No? Pero La forma de vivir De un actor profesional Es muy distinta Allí y aquí ¿Está conforme Hablando de películas Esperando la carroza Con el resultado final De esa obra? Mira Esperando la carroza Yo no estaba muy de acuerdo Con el enfoque Del director ¿No? Y yo tuve una experiencia Muy Muy terrible Con esa película El personaje mío Es muy protagónico Pero Cortaron Cien parlamentos Míos Y menos mal Que Betiana Blum Que es muy amiga mía Antes del estilo Me llamó Y me dijo China Yo vi la película En privado Y mirá que estamos Muy cortadas Tú y yo ¿Cómo muy cortadas? Sí, sí Hay muchas escenas nuestras Que fueron abajo Entonces El personaje mío Que para mí Era un poco estridente Y chillón Quedó Y quedó De mi personaje Todo lo gritado Todo lo estridente Y cuando yo fui al cine No te puedo explicar La impresión que tuve Por eso que yo soy Cada vez más Fanática del teatro Se levanta el telón Y a mí nadie Me saca un parlamento La impotencia del actor Frente al director En una película De cine Está horrible Porque tengo una Con pobre mariposa Yo Trabajaba así Un papel Chico Que fue agregado Para que yo trabajara Un poco Con la película Después no se filmó Esa escena Y Yo le pedí a Raúl Que sacara Una escena mía Cortita Y que me sacara Del reparto Todo de muy buenos términos Igual cobré Mi suculento caché Pero no se me pudo sacar A mí de la escena Del cementerio Porque estaba Fernando Fernández Gómez Que venía de España Estaba Cipelín Cosqui Víctor Laplaz Lautaro Murúa Graciela Borges Pepe Soriano Y entre todas las caras En los paneos Aparecía mi cara Entonces le dije a Raúl Mira No me saques Del cementerio Deja esa escena Pero saca mi nombre Del reparto Pero eso no impide Que cuando anuncian La película Ponga Graciela Borges Pepe Soriano Lautaro Murúa Y China zorrilla Y la gente me va a ver Y aparezco un minuto Y no hablo ¿Comprendés? Esa cosa del cine Que en el fondo Es tan tramposo La única verdad Es el teatro Es el teatro Pero el cine Es tentador Es divertido Que se yo Yo lo voy a llamar Una película España Me divierte mucho La perspectiva Pero en el fondo El actor Tendría que estar En el teatro No me voy a hacer de ahí Esa es la única verdad ¿Es cierto que compartió Una Navidad Con Juan Manuel Serrata De una forma Bastante peculiar? Cómo no La compartí en Nueva York Estaba sola Viviendo en lo de Fonseca Y este Me había anunciado Mi primo Que venía alguien A tomar una copa Que era un español Amigo de él Que iba con un amigo Y yo Estaba sola en la casa Como yo hablaba español Claro Y ellos tenían Todos sus programas Y yo me quedé sola Hace poco tiempo Que me mató papá Y yo estaba muy triste Me quedé ahí Enfrente a una enorme Estufa de leña En un lindo hall Tejiendo Y mirando al fuego Y de golpe Yo no el timbre Del carasillo Bajé a abrir la puerta Y con un gorrito De giro boliviano Eso que te tapan las orejas Y un poncho Me veo una cara Conocida Todo lleno Cubierto por nieve Con nieve en el gorro Y un frío Y le digo Buenas noches Buenas noches Este Que quería Y yo estoy Me han invitado Y yo me pongo Y me digo Pero tú sos Serrat Le digo Soy 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 como Manuel Serrat Soy Voy a entrar Bueno Este era el amigo Del amigo de Salo Y como te imaginás El amigo llegó tarde Por suerte Los fonsecas llegaron Más tarde Por suerte Y yo tuve Un mano a mano Con Serrat Venga la estufa Durante el cual Este mano a mano Le pedí que me cantara Una canción Y me cantó la canción Señora Sentada en una banqueta A mis pies Con un juglar medieval Ese por quien sueña A su hija Ese ladrón Que os desvalija De su amor Soy yo Señora Y hace poco En el camarín De Carlos Perciabale Saliendo de ver La jaula de las locas Me encuentro con Serrat Y me dice Oye Todo el mundo Me habla de esa anécdota Nos tiene que pasar Otra cosa Para que cambies El disco Porque no me está Es verdad Que tú viste Sí es verdad Oye Y a todo el mundo Me lo pregunta Entonces vamos a Inventarnos Hacer algo Para poder cambiar La anécdota con Serrat Pero es verdad Es una linda anécdota De mi vida 2x3 la ha escuchado Hacer referencias A su estadía En Estados Unidos ¿La marcó mucho eso? Pienso que sí Fueron muchos años Me marcó Este En una forma Que yo siempre Que planeo un viaje Como lo planeo ahora En que planeo Islas del Caribe Y Lejano Oriente Y India Y Japón Y Isla Bali Y cosas por el estilo Termino siempre Del Village Y en la casa De la Fonseca Son las Las carreras De Norteamérica Cómo sube alguien Así de golpe Marshall Mason Que fue un director Americano Que fue a Montevideo Para el festival de teatro Me invitó a actuar En el teatro de él En Nueva York No en Broadway En una sala de off Broadway Pero una sala prestigiosa Y yo fui Y yo fui Y me negaron el permiso De la sociedad de actores No conseguí el permiso Después fui Hice un viaje especial De seis días Seis días Bajé Emile de cartel En Montevideo Una semana antes Para ir a Nueva York A pelearla Y no conseguí nada Y ¿Sabés quién iba a ser Mi compañero? William Hurt Me dijo Es un actor muy bueno Tenés que ver Una película Que él hizo Y él está encantado Trabajar acá Porque él se formó En mi teatro Y yo le conté Que iba a trabajar Con una actriz uruguaya Nueva Y le parecía Lo más divertido Hoy en día William Hurt No lo paga Ni el teatro más grande De Broadway Pero que muy amigo mío Es Julia En el beso De la mujer araña El otro El que hace el periodista Ese ha sido Un tipo Es un puertorriqueño Muy encantador Y ahora le digo Que van a ser El beso De la mujer araña En Nueva York Ellos dos Alternando los papeles ¿Ha ganado mucho dinero Con el teatro de China? Sí Mucho dinero No lo había administrado bien Pero he ganado mucho dinero Con un espectáculo Unipersonal Hola, hola Un, dos, tres Acá en el año 71, 72 Yo recorrí Toda la Argentina Más de 50 teatros Haciendo los fines de semana Dos funciones el viernes Tres el sábado Y dos el domingo Haciendo el récord De dos fines de semana En Rosario Agotando la calidad Yo para finalizar Le nomero una serie De circunstancias De hechos De nombre propio Le pido que en poquitas palabras O me los defina O me diga que le sugiere Emily El personaje más importante Deuda externa Una tragedia terrible Una tragedia dolorosa En una Sudamérica Recuperándose en tantos casos Terribles episodios De dictaduras Que la impedimenta Para la salida a flote Sea dinero Eso para mí Es una tragedia espantosa El galpón El galpón La mensajería Como yo lo llamaba Cariñosamente Porque ya no hablas Con mensajes El galpón Una de las buenas cosas Que se han recuperado En Uruguay General Sedeni General Sedeni Mi general Estoy con él En mi cuarto En una foto muy linda Un ejemplo de conducta Teatro independiente Teatro independiente Es el principio Un poco de todo Lo que hemos hecho En Uruguay Es un mundo Al cual El Uruguay Tendrá una deuda Difícil de pagar Porque Durante décadas Y décadas Teatro independiente Mantuvo La cultura Al alcance del pueblo En todas sus salas Con enormes sacrificios Y sin tener jamás Ningún tipo de restricución De dinero Teleteatros Yo los apruebo No son buenos Como deberían ser Pero En los teleteatros argentinos Por ejemplo Son fuentes de trabajo Para cientos y cientos De actores Y esos cientos Y cientos de actores En muchos casos Capitalizan la popularidad Que les da un teleteatro Para ir a recorrer el país Haciendo buen teatro Personalmente No tengo ningún empacho En decirlo Yo le debo A un teleteatro De Miguel Que se llamó Pobre Diablo Que le ha sido conocida Acá A nivel Masivo Popular En un lindo personaje Escrito por mi gran amigo Nato Miguel El futuro Feliz A pesar de todo Hemos compartido La entrevista Que le realizara Alberto Silva A China Zorrilla Por mediados De los años 80 Música 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 ¡Gracias!